Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté, tú ves Si no vas a bailar, entonces pa' que viena la fiesta Aprovecha este momento, que ahorita se va la orquesta Si no vas a bailar, entonces pa' que viena la fiesta Si no vas a bailar, pa' que pagaste la puerta, tú ves Si no vas a bailar, entonces pa' que viena la fiesta En el medio del salón, a bailar un rico son ¡Qué batidón! ¡Vamos! Si no vas a bailar, entonces pa' que viena la fiesta Dime qué te pasa, qué es lo que sucede, será que te falta lo que a mí me saldrá Aprovecha no te quedes sin bailar Aprovecha que la vida es una sola, no te quedes sin bailar No te quedes sin bailar Lindo capullo de alegría No te quedes sin bailar Este son es para ti No te quedes sin bailar Oye, caballero, eso es lo que quiero, es alegría Alegría No te quedes sin bailar Que nos acabe la fiesta No te quedes sin bailar